¡Esta semanita tocan vídeos nuevos! ¡Ey! Estabas ahí, ¿eh? Estabas ahí, yo sé que estabas ahí, esperando el nuevo vídeo. Bueno, como verás, hoy estoy en formato ultra compacto, ultra compacto, poco editado y cien por cien... ¡Chicharrero! Esto obedece a que acaba de salirme una canción y me apetece grabarla así del tirón y yo qué sé, y compartirla ya. Me paso esta semana por aquí para saludar, para decir que está a punto de salir mi nuevo disco y antes de que salga el disco van a ir saliendo dos o tres singles con su correspondiente videoclip. Y ahora yo digo, tú que estás ahí, que cada semana me estás viendo, que no te manifiestas, que a lo mejor no comentas nada... ¿Qué esperas para suscribirte, macho? ¿Qué esperas para suscribirte? Y aquí, vamos a ver, aquí no vas a encontrar recetas de cocina, ni tampoco vas a encontrar críticas a otros youtubers, ni vas a encontrar, no sé, cuentos para niños. Aquí vas a encontrar canciones recién hechas, sin pasar el filtro muchas veces, y si quieres que te lleguen, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Te dejo el enlace en la cajita de información. Y nada, bueno, a ver, ahora en serio, lo que nos ocupa hoy es un tema nuevo que se llama Lo sabe quién lo siente, y no sé, salió así como un tiro y digo yo, ¿y a mí qué más me da? Pues lo cuelgo y ya está, ¿no? Como vengo haciendo desde hace un año y pico, ya son ciento veinte y pico canciones, pues oye, ya la cuelgo, y ya está, y no pasa nada, y ahí queda. Y nada, que es para ti, para que la disfrutes, para que te suscribas, para que esto crezca, y no sé, quizás con el tiempo pueda hacer unas giras acojonantes, y vivir en un yate en alta mar, y desde allí hacer los vídeos. Ya molaba. Bueno, ¿qué haba? Pues nada, os animo a que os suscribáis, y os dejo aquí el tema nuevo esta semana. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Que el amor, que es amor, cuando vuelven a fin, a miedo, a algo y caen los dos. Nadie nos enseñó, que todos nosotros somos cada uno el otro, el otro. ¡Auncina! 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 ¡Auncina!